¡Suscríbete al canal! 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 hoy va a ser imposible que los chicos puedan bajar como estamos, estamos todos destrozados ayer tuvieron un show, no durmieron, volaron para acá tuvieron compromisos de prensa y hasta ahora están probando algo de ropa y después van a poder descansar desechos hemos intentado, hemos intentado, tal vez hacer una foto de un palo hoy sería imposible, pero antes de que nos vayamos a un palo hay clases es una grosería que vengan y que no salgan, eso yo no lo voy a permitir siguen ocupados siguen, siguen, siguen ocupados yo prefiero hablarles con la verdad y decirles no tenerlas esperando por eso vengo aquí, porque no quiero que sigan en el frío hoy es imposible que lo digan gracias no voy a llorar no podemos entrar a la habitación a la que nos sigan ellos mismos por la ventana en serio, en serio, en serio, en serio de corazón nos agradecemos esta semana es de pruebas sí yo cumplo con decirles la verdad no tenerlas esperando toda la noche muchas gracias muchas gracias en este momento hay mucha gente abajo, abajo en este hotel yo creo que va a ser el momento perfecto para regalar el libro que me regalaron en España ustedes saben de crimen, lo estoy hablando no sé cómo hacer porque no puedo bajar y no sé si tirando por la ventana va a ser lo más ideal no sé pero la persona que lo coja me tiene que comentar que acabando de leer lo va a pasar a otra silencio o no y así sucederán en él me podrán ver mucha, mucha gente ahí mucha gente pero no sé cómo hacer no sé cómo hacer no tengo idea yo tengo el libro aquí, miren el dichoso libro yo creo que sí bueno yo creo que sí te debo La casa en lotería. La mamita, ven que yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente. ¿Cómo es tu gemita aquí? Ya, güey, yo velo. ¿Por qué estás llorando? Sí, güey. La mamita, ven que yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto y este no cambiaré. Oye, mira Eli, ¿cómo dice? Y juega la suerte de siempre, hay un poco crucear y que sé que te pongas tu mejor. Dile ya, seguro mami que tú vienes aquí y todos los cuatro brutos de mamita. No te lo amantes, mami, no te lo amantes. Y ver si desconfías en esta noche sí, me lo amas a mí. Hey! Me sé que es malo, te lo amante. Mamita, bebé, yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte, esto es algo en el té. Enquillando, ay, mamita, bebé, tú me gustas tanto y es de nuevo a mí me... ¡Oye! No me quieras así, no sabes lo que te haría, pongo por acá. No me quieras así, no sabes lo que te haría, pongo por acá.